¿Qué es el Bailán? Tinegi reveló un inesperado cambio del Bailán de 2018, quizá no haya ganador a fin de año. ¿Qué es el Bailán? A diferencia de las ediciones anteriores, podría definirse el año próximo. Es muy difícil seguir estando en el aire durante el verano por una cuestión estrictamente de costos. Hay que tener en cuenta que baja muchísimo la pauta y este es un tema para nada menor. ¿Qué es el Bailán? ¿Qué es el Bailán? El Bailán. Marce aclaró, ya te adelanto que no va a ser posible, lamentablemente. Sí, en cambio, cantará en el primer programa y San Junas comentó el cabezón, sobre el nieto del emblemático Django de 13 años quien sorprendió también en la bioserie como Luis Medelniño. ¿Qué es el Bailán? Cuando se le preguntó por sus ganas de que esté Shakira algo también pretendido por Susana Jiménez, Tinegi admitió que no estará en el primer programa, pero vamos a hacer todo lo posible para que pueda estar durante el desarrollo del ciclo. Va a ser una gran alegría. En cuanto a los proyectos futuros con Alafia, su nueva productora, Tinegi contó, esperamos seguir produciendo para la tele, también tenemos previsto realizar ficciones para el medio local y para Netflix. . Por otra parte, figuran en nuestra agenda desarrollar para el 13, algunos programas de entretenimientos que ya tenemos firmados. . Reitero, son muchas las expectativas, y estoy muy contenta de generar fuentes de trabajo en un momento tan difícil de Argentina, sos tu orgulloso. .